Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a Transformación Digital y Sostenible. Vamos a conversar de una ley que se aprobó el pasado veintiséis de agosto, aun cuando entra en vigencia en un poquito menos de dos años, la ley sobre protección de datos personales, tanto desde el punto de vista de las personas naturales, para que sepamos qué pueden hacer con nuestros datos y qué no, pero también algunas recomendaciones para las empresas. Nos acompaña Jesús Rodríguez, Data Manager del Grupo Raya, con Y. ¿Cómo estás Jesús? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a ti por la invitación. Un placer, yo sé que usted es dentro del Grupo Raya por hacer un resumen muy resumido, valga la redundancia, asesoran y tienen clientes tanto como agencia de marketing, agencia medio y productos digitales, los ayudan a desarrollar productos digitales. ¿Es así, básicamente? Tal cual, tenemos diferentes aristas y cada uno de los clientes, dependiendo de la categoría y del tipo de necesidades, nosotros tratamos de apoyarlos lo mejor posible. Bueno, ahorita con todo el tema de la ley ya estamos dispuestos y planificando todo lo que va a ser, lo que vamos a hacer en estos dos años que están pendientes antes de la entrada en camino de esta ley. Perfecto. Lo más cerquita al micrófono, por favor Jesús, porque va a escucharte así, más potente, lo más potente posible. Oye, bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué significa partamos quizás por los usuarios? Esta nueva ley de protección de datos personales, uno ya ha normalizado un montón de cosas, le piden el carnet de entidad en cualquier lado, cuando uno compra en una farmacia, en un supermercado, se supone que si no da el carnet, no te aplican los descuentos que estaban ofrecidos en el supermercado, bueno, pero en todos lados, no solo en los supermercados y no solo en relación a descuentos, ¿no es cierto? Es como que las empresas lo tienen normalizado como una forma de saber de sus consumidores y de sus comportamientos, pero es un tanto incómodo, ¿ah? Y yo muchas veces, gente extranjera me ha dicho, pero ¿qué es esto de que te piden tu número, tu cédula de identidad, tu carnet de identidad? Les parece tan raro, nosotros ya estamos acostumbrados, pero en realidad no es tan normal, ¿ah? Y también, para qué decir, tanta bombardeo, llamadas que uno tiene constantemente, cada vez menos, por suerte, yo la verdad que contesto cada vez menos el teléfono y uno como que se comunican con uno por WhatsApp y ahí se genera una interacción y después quizás si es que una llamada, pero de repente uno contesta y te están ofreciendo algo y uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde sacaron mi número de teléfono, eh? Pero bueno, cuéntanos tú, partamos por el efecto, por lo que significa para los usuarios esta nueva ley de protección de datos personal que, para comentarlo, se basa en el reglamento general de protección de datos de la Unión Europea, el famoso GDPR, GDPR. Dale Jesús, todo lo que nos quieras contar. Tal cual, mira, hoy en día Chile es un país bien peculiar, porque eso lo viví yo cuando llegué, que toda tu información está ligado a tu número de identidad. Entonces, a donde quiera que vas, al supermercado, a la farmacia, tú puedes facilitar tu root y eso está ligado a una serie de descuentos o proporciones o cualquier otro, otro tipo de información porque hay mucha data cruzada. Pero muchas veces para las personas no saben exactamente a quién le están dando su root o finalmente qué se está haciendo con esa información, sobre todo entendiendo lo centralizado que, y lo personal que es, me estás pidiendo un correo, o es que me estás pidiendo un número de cliente frecuente. Todos los trámites en Chile. Entonces, esta ley de protección de datos lo que va a hacer es que las personas tengan muchísimo más transparencia de cara a las empresas sobre cómo se están usando su información y le va a dar el poder a las personas de decir, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero que se use más información para tal o cual cosa. A todos nos ha pasado que en algún momento alguna telefonía nos llama, que si un domingo a las 10 de la noche para ofrecernos un servicio que nosotros no queremos y no recordamos en ningún momento darle dado nuestra información a esa empresa. Entonces, ¿cómo es que llegan? Y de hecho, mucha gente probablemente relaciona el haber dicho, oye, mira, ¿sabes qué? No quiero que me llamen más y los siguen llamando al día siguiente o a la semana después. ¿Ok? Entonces, con esta nueva ley de datos, las personas van a tener transparencia porque las empresas van a tener que decir exactamente para qué se está usando esta información. ¿Ok? Y yo voy a poder decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me saques de mi base de datos porque realmente esto no me interesa. O realmente te van a poder decir, mira, ¿sabes qué? Esto es nada más para hacerte un descuento y para asociarlo a tu número de cliente del supermercado. No va a tener otra cosa y yo puedo decir, mira, sí o mira, no. Pero, ahora bien, si yo me niego a dar mi cédula de identidad en un supermercado para recibir el descuento, ¿el supermercado puede no darme el descuento si no les doy mi carnet de identidad? Ese es un tema. Esa es una decisión interna de cómo se maneja el supermercado, pero no te podrían, por ejemplo, negar la compañía. Por lo menos muchos supermercados tienen este sistema de puntos que está asociado a tu root. De hecho, tú ahorita incluso cuando vas a las cajas automáticas, metes tu root y te dice, usted tiene X cantidad de puntos disponibles para cuál o tal compañía y de ahí tú decides si lo quieres utilizar o no. Es una fracción de lo que estás pagando. Oye, pero no te pueden negar la compra, pero sí te pueden negar el descuento si no les da el root con esta nueva ley. Sí. O sea, no es con esta nueva ley. Esto es una cuestión de, en general, si tú no das tu root en ningún supermercado, no es que no te van a vender. Simplemente los descuentos de ese día, por ejemplo, no aplican porque vienen determinados a ciertas cosas. Hay otros descuentos que tienen dados de cajón y aplican siempre. Esta ley lo que hace es facilitarle o darle el poder al usuario de a pie de poder limitar qué compañías utilizan su información. Y desde el lado de las empresas, va a obligarlas a estar atentas a exactamente cómo ellos internamente están manejando la información, porque ahora no va a ser, oye, me la estoy recargo dando toda esta información y la estoy dejando en un sitio particular para que funcione de X o Y manera. Por ello, van a tener que tener un protocolo de actuación en caso de que las personas quieran salirse de esa base de datos o que la manera en cómo se maneja a nivel de seguridad. A veces se usan servidores o se usan bases de datos que son conjuntas y por eso es que a ti te llaman de pronto una compañía que no tiene nada que ver con nada de lo que tú has comprado en general en tu vida. Porque hay filtraciones de seguridad o hay duplicaciones de bases de datos o las bases de datos, lamentándolo mucho, es una muy mala práctica, pero se venden. Entonces, ahora las empresas, dependiendo de un organismo que va a estar regulando esto y dependiendo del nivel de infracción, van a tener una multa desde las más leves, que son 5.000 UF, hasta las más fuertes, que son 20.000 UF. ¿Y son cuántas? 20.000. 20.000. Ahí como que se pierde, se perdió un poco, pero 20.000, 5.000 a 20.000 UF. Ahora, ¿cómo se demuestra, si a más alguien, cómo se demuestra quién vendió mis datos o a qué empresa que yo le di mis datos terminaron o robándole o ellos terminaron vendiendo, compartiendo? Eso es bien difícil de demostrar, Jesús. Es relativamente difícil porque realmente no había como una entidad que se encargara de revisar este tipo de cosas. Ahora vamos a tener un ente que se va a encargar de la revisión de que esta ley se implemente correctamente, se van a realizar las auditorías pertinentes y una de las cosas que tiene el tema, sobre todo digital, es que siempre hay un rastro. Y para la importancia de la implementación de estos protocolos y por eso es que se está dando un tiempo de dos años para que todas las empresas se preparen en general, para que logren identificar cuáles son los puntos donde hay algún tipo de fuga o algún tipo de falla o algún tipo de que legalmente no está correctamente cubierto y se repare. Porque ciertamente no inventamos la burocracia, pero se perfeccionó en las empresas y es súper clave que las empresas estén listas para esto. Entonces, cuando se realicen estas auditorías, por determinarse, ellos son los que se van a encargar de encontrar como este paper trail, este rastro, desde dónde surgió y quiénes son realmente las personas responsables. Porque no es simplemente que yo voy a llegar y voy a decir, mira, ¿sabes qué? Que me está llamando la compañía a poner una multa. Tiene que haber una investigación detrás, pero precisamente el hecho de que exista esa investigación, el hecho de que exista eso para el consumidor, en este caso para el usuario de a pie, es lo que permite que esta ley tenga tanto peso porque ahora se está rigiendo en torno al marco europeo, que el marco europeo día por día es uno de los que está como más sólidos en general. Bien entendiendo que este tipo de leyes digitales siempre son complicadas de lanzar porque se discute la ley, se preparan las cosas, las mismas tecnologías van evolucionando muchísimo más rápido de lo que se aprueban las leyes. Ahora, la duda que yo tengo es, una cosa son las leyes, otra cosa es fiscalizar las leyes, a veces las organismos del Estado no tienen el personal ni el presupuesto para hacer todo lo que tienen que hacer en cuanto a fiscalización en base a una ley, entonces cuando tú me dices que si a mí me llama una compañía A y yo eso lo lo informo, digamos, lo denuncio y va a haber una investigación, no sé si va a bastar, la ley no basta porque pueden haber miles de denuncias de sobre una compañía y hacer esa investigación hay que tener el personal que sea capaz de hacer ese rastreo y esa investigación. Claro, y eso todavía queda, todavía de parte de los entes competentes de cómo se va a hacer correctamente este rastreo, pero yo creo que aquí lo más importante es que existe como tal una multa, entonces ya este el hecho de arriesgarte a recibir una multa ese calibre porque la multa no es menor, creo que va a funcionar muchísimo para ser un disidente para muchas compañías que en este momento están aprovechando de eso y que quieren continuar haciendo. Al igual que la mayoría de las leyes, la ley no va a hacer que el delito o la falta se elimine por completo, pero sí lo va a dificultar muchísimo más. Lo que va a hacer es en gran medida bajarse por el mejor número posible. Disuasivo también se le dice. Exacto, y con el hecho de que yo tengo también la posibilidad de decir, oye mira, sabes qué, quiero que me saquen de tal o cual base de datos, también muchas empresas van a tener la posibilidad de trabajar esto de una manera muchísimo más cercana y también vas a poder, de hecho, no necesariamente llegar directamente al tema de la denuncia, sino vas a poder trabajar directamente con el hecho de decir, oye mira, sabes qué, yo quiero que me saquen de esta base de datos y va a existir un proceso que va a variar dependiendo del protocolo que establezca cada compañía. Y desde el punto de vista de la empresa, ¿qué recomendaciones haría Jesús? Porque conversamos un poquito más qué cosas uno como usuario no deberá aceptar, no deberá estar dispuesto a entregar, pero tienen recomendaciones para la empresa que ustedes atienden a clientes en esto de los, sobre todo en el tema de los productos digitales, ¿qué recomiendan? Mira, esto varía muchísimo porque no es una talla, le queda a todo el mundo, sino actualmente nosotros tenemos o manejamos clientes de diferentes categorías, autores, alimentos, retails, etcétera, y es muy importante entender cada caso por separado y eso es lo que estamos haciendo dentro de la pantalla, estamos revisando cada, o estamos mapeando cuáles son los puntos de dolor que podrían existir y estamos diseñando los protocolos a corto. Pensemos en dos aristas bases, por lo menos, los clientes que tienen algún tipo de página web, tipo e-commerce, donde se realiza algún tipo de compra, bien sea de alimentos o de productos en general. Yo tengo que solicitarle para hacer algún tipo de rastreo, tengo que solicitarle a esa persona un número de usuario, un número de cliente, con sus datos personales, su dirección y todo esto, voy a tener que ser muchísimo más específico, muchísimo más claro, donde yo establezca en los términos y condiciones, oye mira, esta es la información que estamos manejando y esta es la manera en cómo se va a manejar y en caso de que tú quieras que la eliminemos, el proceso va a ser mucho más sencillo. Y es lo que están haciendo muchas empresas ahorita y se ve sobre todo en Europa. Si en algún momento has instalado un programa o te has metido en alguna red social o lo que sea, hay, has visto un contrato de términos y condiciones. Normalmente la gente lo pasa por encima, ahora te obliga, en muchas páginas de Euro Europa te obligan a hacerle el scroll, a hacer la pasada del documento y eso se toma como garantía de que lo leyeron o de que te mostraron la información. Tú nunca vas a poder decir, oye mira, ¿sabes qué? A mí no me lo mostraron. No, porque obligatoriamente te estoy obligando a hacerle scroll para poderle dar, aceptar al documento. Si tú no lo quisiste leer, bueno, ya está hasta donde no se pueda arropar. Ese es un ejemplo. El otro podría ser, sobre todo nosotros que tenemos una patita del área creativa y que trabaja mucho con social media, los cursos en redes sociales, también se pide algún tipo de información, vamos a tener que transparentar muchísimo. Oye, mira, ¿sabes qué? Te vamos a pedir tu dirección, tu dirección solamente se va a usar para esto y luego se va a borrar para que hacerte llegar el premio que te ganaste por participar en el concurso de tal y tal cosa o las entradas para tal evento o lo que sea. Y parte de cada una de esas cositas va a tener que ser revisada de manera individual. Porque hay clientes que probablemente no lo necesiten o no lo manejen directamente con nosotros. También hay clientes que tienen más la parte estratégica con nosotros, otros tienen una parte de planificación y otros simplemente es más una parte operativa. Entonces cada uno de esos se va a ir revisando y la idea es que cada uno de nuestros clientes esté blindado para cualquier eventualidad y que el proceso sea lo más transparente. Eso es lo que queremos que sea, que en el momento en que la pasen estos 24 meses no haya ningún tipo de dolor o de situación que no esté, que no esté, que no hayamos previsto. Oye, una de las cosas que también como persona natural, como cliente de muchos servicios, empresas, que a uno le pasa es que se inscribe en cualquier cosa y tiene que dar el mail. Y yo digo, chuta, otra vez para inscribirme en tal evento o para lo que sea, para comprar algo, te piden el mail y yo después tengo el temor que te empiecen a bombardear con información que tú no has pedido y al final uno tiene estos mail, la mayoría tenemos un par de mail, en que todos los días te llegan millones de cosas y es un desgaste empezar a pedir que te eliminen de las listas, de las bases de datos que ellos tienen. Y a veces me ha pasado que yo he pedido que me eliminen y como que me siguen llegando, entonces digo, no es que ya pedí que me eliminaran, no sé si son distintas empresas que te mandan información de una misma gran empresa, pero eso, o sea, al dar los datos para cualquier cosa y yo digo, chuta, qué lata, otra vez tengo que dar mi mail para que un nuevo gran enviador de mails me empiece a bombardear. Yo no sé si eso con esta ley se afecta o nos afecta o no tiene mucho que ver. Va en parte, porque esto también entra de todo lo que es el tema de remarketing. Y aquí igual seguimos hablando de nuestros datos personales, tu correo, tu root, tu nombre, cualquier identificador que tú tengas, así sea una cuestión completamente externa, como tu número de cliente dentro de una empresa de envíos asociado a tu dirección, eso también forma parte de tus datos personales porque es un identificador único propio para ti. Así no esté directamente ligado a lo que adicionalmente tenemos datos personales que es como nombre, root y apellido. Pero también lo ideal o lo que debería pasar es que también este proceso se facilite muchísimo. Yo también soy maniático, yo particularmente soy muy maniático de mantener mi correo lo más limpio posible y me estresa cuando no me puedo dar baja de un correo o el sistema por el cual te das de baja no funciona bien y al final me terminan llegando nuevamente los mismos correos de los cuales ya yo me di de baja y de verdad frustro un poco. Ya, pero en el fondo es parte de los datos de uno pero este proceso que normalmente uno enfrenta que para inscribirse en cualquier cosa tiene que dar el mail y te mandan ya aquí está su entrada por poner un caso pero eso puede significar que después esa empresa te empieza a mandar publicidad de información. No hay ninguna conexión con este tema de la protección de datos con lo que las empresas pueden o no pueden hacer con tu mail que entregaste y no tener que uno activamente pedirles que te saquen porque todo eso es tiempo. Lo van a tener que transparentar. Por ejemplo, si tú compras entradas para un evento, un concierto o lo que sea, ellos van a tener que poner exactamente para qué van a utilizar tus datos. Y eso va a estar respaldado. Yo creo particularmente, creo que el mejor protocolo sería el establecer exactamente para qué quieres que se usen tus datos. Yo solamente quiero sellar o realizar la compra de mi... Y que me llegue la entrada, claro. Que me llegue la entrada y eso es un check. O yo quiero que también me llegue información de próximos eventos. Es otro check. Claro. Y tú decides si quieres que te llegue la información o no. Porque hay cosas que a mí me interesa que me llegue información constantemente. Y otras de pronto que no. Si una persona ha sido a ir a conciertos, a mí me interesa saber cuándo hay rebajas en ciertos eventos porque me puede interesar. Pero de pronto yo simplemente quiero la entrada porque nada más quiero ir a ese único concierto que es el único concierto que hay en los últimos cinco años. Entonces nada más me interesa eso. Puede ser una buena manera de implementar esto a nivel de protección de datos sin tener que molestar a las personas. Incluso yo te diría más, de los mails que estamos recibiendo hoy, debería ser que en la fecha en que esto parte, la primera vez que te vuelva a enviar, por ejemplo, una multirienda, que después de los dos años cuando parte esto, la primera vez que lo envían, te pregunten eso. ¿Quieres seguir recibiendo? Y ahí uno marque las casillas porque si no va a ser que lo que recibías antes de la entrada en vigencia de esta ley, ellos quizás van a tener o sentirse con el derecho, ya que estabas anteriormente en la base de datos, decidir enviándote. Ojalá fuera que partiran desde cero con este formulario y uno pinchar lo que quiere o no quiere que hagan con tus datos. Eso es parte de las cosas que se tienen que las empresas tienen que implementar de ese lado, para garantizar precisamente no meterse en ningún inconveniente. Por ejemplo, si yo ya mandé ese correo y digo, oye, mira, ¿sabes qué? Este correo está acorde a este tema y necesitas revisarlo, o la próxima vez que te metas en la página, tengo que establecer eso en mi página de bienvenida como una manera de decir, oye, mira, ¿sabes qué? Necesito que llenes esta actualización de información o esta actualización de cómo se usa el tema de los datos. Muy parecido a lo que hace Google con el tema de las cookies, que ahora en ciertas páginas cuando entras de nuevo por primera vez te dicen, mira, ¿sabes qué? Nosotros estamos manejando este tema de las cookies. Puedes aceptarlas todas o puedes elegir cuáles son las que nosotros vamos a estar recaudando de tu navegador. Puede ser una de las alternativas. O sea, como te digo, aquí hay muchas aristas que se tienen que ir manejando y por eso estamos contentos de que el proceso sea de dos años porque hay bastante tela para cortar y para trabajar. Oye, y del punto de vista no nos queda mucho tiempo, Jesús, tres minutos, pero desde el punto de vista de la obligación de seguridad, ¿es muy rigurosas las obligaciones para las empresas? Me imagino que, claro, las grandes empresas no van a tener problemas, pero ¿qué pasa con las pequeñas o las medianas y las pequeñas empresas y estas obligaciones rigurosas de seguridad? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que aquí va a haber muchísimo tema de adaptación porque también lo hemos visto que entre el tema de la inteligencia artificial y cómo se está manejando el tema de seguridad telefónica y bancario, cada vez estamos viendo temas de estafas o de malversación de información que son muchísimo más complejas. Incluso las pequeñas y medianas empresas van a tener que recurrir a, si antes no lo tenían considerado, van a tener que empezar a considerar el tema de escalar el tema de seguridad, bien sea de manera interna o con algún tipo de compañía externa especialista, para que les ayude a lidiar con este tema de seguridad. Tal vez incluso en algunos casos solo sea necesario un protocolo de seguridad muchísimo más claro, seguro y transparente de manera interna. Pero hay muchísimas opciones y de hecho hay empresas que se dedican exclusivamente a esto. Hoy en día Chile está habiendo un incremento, incremento, incremento en todo lo que es estudios de ciberseguridad, precisamente pensando en esta, como es que dicen, hecha la ley, hecha la trampa, hay una evolución en paralelo de ambos pilares. Perfecto. Oye, lamentablemente Jesús se nos fue el tiempo, así que agradecerte, estuvimos con Jesús Rodríguez, Data Manager del Grupo Raya, conversando sobre la nueva ley de protección de datos y qué significa protección de datos personales, qué significa para los usuarios y también algunas obligaciones para la empresa. Así que nada, muchas gracias por haber estado. No, muchas gracias a ti por el espacio, de verdad. Cuídate mucho, nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida. No se vayan.